A mí un día es divertido porque estoy en camarines preparándome y llega el director del teatro y me dice Amaya, ¿viste? ¿supiste la buena noticia? Le digo, ¿qué? Vamos a tener una nueva temporada. Y yo dije, ya listo, un mes más. Le digo, ¿cuándo? Enero. Estamos hablando de... tenemos muchos plazos acá. No, lo que pasa es que para el municipal es increíble porque está todo organizado de aquí a diciembre, entonces enero es espectacular, pero para mí era como... pero falta mucho. Lo estabas pasando bien. Increíble. Es como... yo nací para eso. Tengo la sensación de que todo lo que he hecho en la vida para todo lo que me he preparado, estudiado, es eso. Ese era el escenario que yo tenía que estar y yo me lo merecía. Yo mientras leía de tu vida, de tu historia, de tu entrevista... ¿Leíste mucho? No, no tanto. Pero ahora, mira, con internet ahora es fantástico. No, tienes mucho. Pero una cosa que llama la atención de tu carrera y de tu persona es como la cantidad de talentos. Oh, gracias. No, pero es que es verdad, porque canta increíble, canta de verdad bien, bailas bien, como le mostraste en televisión, bueno, actúas... ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Era multitalentosa? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives esto de tener tanto talento? Y además se tejer. Te juro que se tejer. Y cocino... Esta ropa toda la hice yo. Esta la hice yo ahora, la Ibanez. No, pero hay una especie como de depresión. Desde chica me imagino que fuiste talentosa, era la niñita que hacía para todos los tíos. Todos los shows, insoportables. Cuando llegaban los tíos siempre, mírame, 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 y haciendo el show y las canciones. ¿Y quería ser como quién? Porque mi hija, por ejemplo, hoy día fue a los Jonas Brothers, quiere ser cantante como la Brie Lavin, que sé yo. Tenía ese como objetivo. Yo no, no. ¿No? ¿No tenía un objetivo? Yo me acuerdo que tenía el póster de Paul Newman en mi pieza y sería todo. Estaba enamorada de él, pero no como que quería ser como alguien. Estamos hablando de otra cosa. Sí, eso era el amor. Es distinto. Tú eras talentosa, cantabas, bailabas y sabías que era el mundo del arte. Yo crecí en una familia de muchas mujeres, todas muy musicales. En mi casa siempre se cantaba, se bailaba y se actuaba. Le diga que a los ocho años hiciste un aviso bailando ballet, de Watts. Sí, el que sabe, sabe, sabe. De Watts, Watts, ya salía así. ¿Y tú? Y yo bailaba. ¿Lo tienes guardado? Imagino ese aviso. No, no lo tengo. ¿Lo tienes? No, no, no. ¿Sabes qué? Tratamos de ubicarlo. No lo pillamos, no lo pillamos. A tú decir que es la primera sorpresa de la noche. El dueño de Watts te da un galabano. No, 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 no lo pudimos pillar. Pero invitamos a Watts que no lo pise igual, ya que lo hemos mencionado como 20 veces. Sí, vos. Pero hay una cosa que tiene que ver con actuar, con cantar, con bailar, que en algún momento tenés que priorizar. Es decir, ya... Ha sido el problema que me ha, a mí, tirado para abajo un poco y que ha hecho que me demore tanto. No solo por las cosas históricas de que no había mucho espacio y que el musical no hay tradición de musical. No, hay poco. También por la cosa de silencio y de, ah, y canta también. Ah, y baila, a ver, baila, po. Eso que pasa mucho en este país y de que tiene que decidir. O sea, tú dices de encasillarse solo en algo. De encasillar o que tiene que decidir o que tiene que hacer esto porque nadie puede hacerlo todo bien. Eso es pésimo, por favor, no lo hagan. No se lo hagan a nadie, ni al que está al lado, ni a la señora, ni a la mamá, ni a nadie. Pero a ti te encasillaron inicialmente como actriz. Entonces, ahora eres una actriz que canta lindo, no eres una cantante que actúa. Y en algún momento cuando dije, yo canto, me decían, ah, cantamos, claro, ¿qué más? A ver, pero y para seguir en ese camino, ¿en qué está el proyecto del disco con Valentín Trujillo? Hoy día estuve en el estudio, mira, David, mi amigo David. Bueno, este es el gran momento de la canción. Mira, te cuento anécdotas al respecto. Se ha hablado tanto de esto. Te cuento. A empezar te puedes fijar de que tengo un postizo en el pelo para tratar de verme más alta, que fue imposible. ¿Él te contactó? ¿Quién te contactó? No, a mí me llamaron, me llamaron un día antes. Me llamó por teléfono, me dice, Ana María, te estamos llamando para que vengas al Festival de Viña. Y dice, ya, ok. No, en serio, vente. Partí. Vas a cantar con David Hasselhoff. ¿Que lo ubicabas? No, yo no tenía idea quién era. Y dije, ya, bueno, voy. Hace poco había cantado a la Andrea con Kipo Bryson, no sé qué. Y dije, ya, será un cantante. Debe ser esa onda. Y llego y, claro, era el guardián de la bahía. Ya, a mí me gustaría ver de nuevo las imágenes porque es verdad, hay un mito urbano. ¿A esta altura de que él estaba absolutamente borracho? Mira, yo antes... Lo que te puedo decir es que no se sabía la canción y la compuso él. Y tenía unas pancartas en el piso. O sea, no se las sabía en español. En español no se las sabía. Pero años después supe que él... ...puso mal. Entonces la letra es una majamama. O sea, fue un boicot contra David. Yo creo. Los quisieron echar a perder la... Pero la gente no se dio mucho cuenta de eso. Se dio cuenta que cantaba pésimo, ¿no? No, la gente no da lo mismo. Ahora, tú sabes que hay una historia interesante con David Hasselhoff porque él en Estados Unidos era actorito, pero intentó esta carrera de cantante sin tener demasiado talento. Solo tuvo éxito en Alemania. Exacto. Y en Alemania era figura como cantante. Es que los alemanes son freak. Le gustan las cosas raras. Yo he dicho, si llamas Hasselhoff, aplaudámoslo. Pero lo divertido es que me llamó a su camarín justo antes. Y voy, me llamo a la manager. Ya. Y llego y él estaba de torso de desnudo, haciendo dorsales en el piso, preparándose para su salida en escena. Y sí debo reconocer que después de cantar, la manager me mostró una botella de whisky y me dijo que se le iban a tomar a no sé dónde, si quería ir con ellos. Ah, hubo una invitación posterior. Y yo dije, lo siento, pero me voy con los chiquillos allí del festival. Pero te perdiste la oportunidad de salir con David Hasselhoff. Es que sabes que no me gustó cómo me llamó al escenario. Porque me llamó a través del reloj del auto fantástico y dijo, quiero una chica bonita que venga a hablar. Cantaba conmigo y yo me quería morir de vergüenza. No, no era una buena forma. Tuve que respirar hondo y salir. Ahora igual cantaste la quinta de la gana. Sí, y lo único que quería era que él se fuera, quedarme ahí cantando yo sola. Bueno, te estaba preguntando antes de David, ¿qué pasó con el disco que alguna vez, incluso llegaste como a pre-anunciar y presentar en un show de boleros con Valentín Trujillo? Estoy en eso, lo estábamos terminando, hoy día estuve en el estudio. Muchas veces anuncié que iba a sacar disco, pero más que anunciarlo yo, lo anunciaban los medios. Ya. Ahora sí. Ahora es un hecho. Ahora es un hecho. ¿Qué boleros hay más o menos? ¿Puedes anticipar algo? Son boleros que no son tan conocidos para la gente que no sabe. Que le gustan los boleros. Claro, para los que le gustan no lo conocen. No. Hay uno que es conocido, por ejemplo, que canta Miguel Bosé, que es de Armando Manzanero, que se llama Mía, que yo lo canto como Mío. Intruyenos. Acláranos. Que dice así, el Mío, por ejemplo. Que dice más o menos así. Mío, aunque te vayas por otro camino. Y que jamás nos ayude el destino. Mío, nunca te olvides, sigue siendo mío. Mío, porque jamás dejarás de nombrarme. Y anda parándome y dice, no, yo sigo. No, no, está bien, está bien. No, un aplauso increíble. Esa es un poco conocida. Ese es el himno a la posesiva. Esa es una mujer que nos deja que se escape. Tú no eres posesiva. No. No, para nada. Mira, lo pillaron al tiro. Ahí está Armando Manzanero con Miguel Bosé. Ese es como el más orejas que tengo. ¿Y por qué te gustan los boleros? Porque son apasionados. ¿Y tú eres apasionada? Yo soy apasionada. Y el año pasado estuve en el Festival de Boleros de La Habana, en Cuba. Al cual iba a ir ahora, pero no voy a poder ir. Porque tienes otras... Iba a ir a cantar porque tengo gira del Hombre de la Mancha. Justo. Tenía que... Me invitaron a cantar a Santiago de Cuba, en Cuba. Y no puedo por el Hombre de la Mancha. Vamos a ir con...